Hey que paso amigos de Youtube Hoy vamos a hacer la revisión de este Transformer Que es un Autobot Que se llama Autoback Que es de la clase de leyendas De Hasbro Y pues atrás dice No sigue reglas Planes ni carreteras Siempre toma el camino largo Y aquí dice Incluye figura tarjeta de colección E instructivo Se arma en 7 pasos Y estaba viendo que Se vende una pieza por separado Que dice Sembrador de vida Aquí esta que se dice que se arma En un paso que parece que es el Que maneja en Transformer Pero esa pieza no la encontre Ya se la encuentro Pues se los muestro con gusto Así que ahora Vamos a abrir Ven a aparecer Aquí están los instructivos Ah bueno Nada mas es uno Ah no Tienen dos Dos hojas Vamos a dejar esto acá Vamos a dejar esto acá Ah bueno aquí Te dice como se arma Aja esta pequeña cosa que hay Esta aquí Aja esta pequeña cosa que hay Wow miren Bueno Bueno aquí está esta tarjeta Ahí vamos a verla Muy bonita Dice borra los Bancos de datos de ciudades Y centros de mando Bueno Y pues bueno aquí ya tenemos a Outback Ahora vamos a ver este Como se transforma Bien amigos Bien amigos Aquí ya lo tenemos Vamos a pasarlo a modo vehículo Le tenemos que quitar esta pieza de acá Que es como Un repuesto de llanta A ver Esta Lo hacemos a un lado Después Después le giramos la cabeza 360 grados Como se ve aquí Que hasta se ve el tornillo Ahora lo que vamos a hacer Es voltearlo Y hacer esta pieza para acá A 180 grados Procuremos que embone bien Este igual Otra pierna Y Tiene que embonar este con este Que está acá Como un segurito Como es que si está algo duro Ahí está Bien ahora lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es pasarnos acá Enfrente del autobot Lo que vamos a hacer es girar Hacia que este brazo estaba así Y lo vamos a girar Hacia acá Lo mismo con el otro Hacia acá Ahora bien Lo que vamos a hacer es alzar este brazo Para acá Para acá Ahora hay que intentar que esta pieza embone acá Ahí está Ya nos va quedando Y lo mismo con el otro brazo Así Para acá Ajá Tiene que hacer como que un ruisto y que ya embono Bien Ya lo tenemos aquí en modo vehículo Y su refacción Y su refacción que va acá Y listo Ya lo tenemos en modo vehículo Y pues bueno Puedes abrirlo de aquí Y Va un este Como un muñequito chiquito Que les digo que viene por separado Vamos a verlo ahora Ahí está Autobot No está muy muy chingón No está muy muy chingón De enfrente Y de atrás Y de atrás Bien amigos Hasta aquí el video Si les gustó Por favor Dejame un like Y suscribirse Y espero que les haya gustado Esta es la primera Es la primera vez que Este subo una revision De un transformer Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la siguiente